Y seguimos los últimos minutos en esta conversa cara a cara, recuerde, domingo 12 del día, una hora y media de conversación con aquellas personas, personajes, chilenos de corazón que usted quiere conocer, reconocer y navegar con ellos en sus razones, emociones, acciones, en fin, éxitos y por qué no decir los fracasos también, estamos con Marcelo Hernández. Marcelo, ¿cuál es tu opinión de la farándula? ¿Te ha agarrado alguna vez, te ha tomado alguna vez la farándula por algún ángulo? ¿Has tenido encontrones con la farándula, roces con la farándula, con esta industria terrible que arrasa y que vende y que nadie ve, pero es primera sintonía? Que nadie ve, pero que es primera sintonía. No, yo no veo farándula, pero se la saben todas. No, fíjate, unas dos veces estas personas que te digo que han tratado de desprestigiarme, pero me han llamado y yo no voy. No, no, no. ¿Ves televisión? Incluso gente muy conocida, que obviamente no voy a nombrar, han trabajado pirateando nuestro espectáculo, pirateando nuestra música y tampoco yo he dicho nada, ni he mostrado pruebas que tengo fehacientes. Entonces, si tú no te metes con ellos... Claro, el asunto muere. Claro, ahora uno está expuesto en cualquier momento, ahora que los teléfonos te graban en cualquier cosa, te pueden pillar, qué sé yo, como los chilenos los pillaron en el monumento a Boloñesi, es una necesidad urgente en la calle y te graban y salen en todos lados. Exactamente. ¿Tú ves televisión? ¿Qué programa de televisión te gusta? ¿Ves cable? ¿La televisión abierta? ¿Qué te interesa? Yo veo los titulares de las noticias y hago sapiens en todas las noticias. Veo los titulares porque después hay arrestos, todo lo mismo en diferente orden. El incendio acá, acá lo dan tres minutos después. Es lo mismo. Toda la razón. Y veo los programas, me gustan los programas de cantantes, el talento chileno lo encuentro bueno, el programa del Canal 7 donde salió este niño Sergio Jarla, así que cantar, canta muy bien. Ese tipo de cosas yo encuentro que aportan. Aportan, efectivamente. Son buenos programas. ¿Y cuáles son los talentos chilenos que rescatas? ¿Piensas que hay harto talento, que hay buen talento? Sí, yo creo que sí. Yo antes pensaba que siendo este país tan chico, porque somos pocos habitantes, me refiero a eso, Chile tiene los habitantes de Buenos Aires. Claro. Entonces cuando los países son... Piensa tú que Perú, perdón, tiene 28 millones de habitantes, nosotros tenemos 17. Exactamente. Entonces yo decía, cuesta que salgan cosas de Chile porque somos menos. Hay menos posibilidades de que hayan talento. Pero estaba muy equivocado porque al ver la televisión y ver a esos jóvenes que cantan, yo voy siempre a lo mío, o ver a los tenistas, los deportistas, algunos futbolistas, y tú te das cuenta que es cosa de buscar. De dar la oportunidad. Estos programas le dan la oportunidad a los jóvenes. No hablo de los programas de imitaciones porque no encuentro que eso no tiene mucha gracia. No, ¿ah? No, porque el cantante original está ahí. A no ser que el cantante ya no esté y salga un imitador de Luis Presley, yo lo voy a dar al tiro. Claro. ¿Te gusta? Fabuloso. Sí, Gardel y Luis Presley son fabulosos. Para mí, un gusto. Ok, ok. Pero los otros programas encuentro que los dobles de los que están ahora no es tanta gracia. Ya. No es tanta gracia. Ya. Ya. Excepto este el Shakiro que canta igual que la Shakira que es... Notable. Una cosa rarísima. Pero notable. Notable. Dime una cosa, y de los cantantes latinoamericanos, los Chayal, los Luis Miguel, qué sé yo, ¿los aprecia? ¿Los encuentras grandes cantantes? ¿Son más marketing o tecnología? Luis Miguel es un gran cantante. Luis Miguel no desafina nada. Llega arriba y llega abajo con una facilidad increíble. Aparte, eso tiene una tremenda pinta. O sea, es el artista perfecto. Sí. Ahora, de la vieja ola, yo me canta con Sandro y con Nino Bravo. Rafael también me gusta, me gusta bastante. Es un gran cantante. Adamo, Herve Vilar. Herve Vilar. Sí. Qué canción tan linda. Y trajeron a Herve Vilar a un festival de Villa y nos lo subieron en el escenario. Y yo lo vi hace una semana en el TV Cable, en TV France, Canal 5, el cable, y estaba de panelista en un programa que se llama Cabaré. Herve Vilar. Él estaba ahí, claro. Y Herve Vilar es Herve Vilar. La última vez que yo fui a París, Herve Vilar está anunciado para seis meses después en un negocio cerca de Mulabush. Ahí estaba, anunciado. Y en Chile lo trajeron. ¿Para qué? ¿Cómo lo subieron a cantar? Tantas canciones de ese canto. ¿Qué hay que venir? Sí, claro. TV Party en ese barco azul y tantos éxitos. Pero son todos éxitos. Oye, ¿y Sandro? Sandro, que en paz descanse. Sandro Gitano, ¿un monstruo para ti? Sí, pues nosotros íbamos con la carmencita, pero sabíamos que Sandro actuaba en el Gran Rex. Partíamos para allá a Buenos Aires, sacamos la entrada. Y yo nunca lo vi actuar en directo. ¿Cuál dirías tú que era la potencia de Sandro? El magnetismo que tenía. Yo fui el primer artista que vi actuar en Vido de los famosos fue Sandro. Precisamente este profesor Benadá que estaba abajo me dijo, mira, aquí hay un artista latino que va a actuar en el Lord Cocra, en un gimnasio chiquitito, en Concepción. Va a actuar, me dijo, yo te voy a invitar para que lo veas, para que aprendas, me dijo. La comunicación que tiene. Bueno, y yo veo que ese era un flaco ahí que empieza a cantar, Sandro, y tenía un gallo agarrado, pero no siendo una gran voz y ni ser tan afinado, pero tenía lo que no se compra en la farmacia. Y Sandro era fuera de ese aéreo. Lo máximo de Latinoamérica junto con Roberto Carlos para mi gusto. Roberto Carlos también. Roberto Carlos es muy bueno. ¿Te gustó la avenida? Sí, excelente. ¿Sí? Qué linda voz tiene, cómo pronuncia. Y tiene eso, y un poco te lo mencionaba de ti hace un instante, porque no sube el tono de voz, sino que él canta hablando. Sí, sí. Qué maravilla, qué agradable. Y esas voces, lo que menos envejece una persona es la voz. Tú puedes hablar, me acuerdo de yo hablar con mi papá, que él tenía 80 años por teléfono y él era la misma voz que tenía cuando tenía 40. Si tú te fijas un poco en la gente que te rodea y que han pasado los años, siempre cuando hablas con ella así por el teléfono te vas a dar cuenta que la voz es lo que menos envejece. La voz perdura mucho tiempo. Claro, claro. Y en los segundos que nos quedan en esta conversa, ¿cuál es tu pensamiento, tu reflexión en torno, por ejemplo, a este mundo nuevo de la tecnología, del Facebook, del Twitter, de esto que provoca que salgan 100.000 personas a la calle de un día para otro? ¿No es cierto? Llamados a través de Facebook, manifestaciones ciudadanas que nunca hemos conocido en el pasado, con una ciudadanía que no está ni con la concertación ni con el gobierno en un porcentaje impresionante. ¿Cómo ha cambiado Chile? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Bueno, el Internet tiene eso a favor y tiene las cosas malas en contra también. Sí, claro. La pedofilia, etcétera, etcétera. Pero a favor tiene eso en la comunicación. El otro día escuchaba precisamente en el programa Tolerancia Cero a uno de ellos que dijo, parece que fue Villegas, dijo, los políticos están haciendo política en el siglo XX, no en el siglo XXI. Porque antes un político para juntar a 100.000 personas, 50.000 o 20.000, tenía que empapelar la ciudad. Seis meses de campaña. Seis meses. Y ahora los jóvenes pescan, oye, juntamos hasta el día talón y van todos. Todos. Y ellos no piensan en el color político, yo creo, excepto a veces se involucran algunos que son los que causan los saqueos, que eso es terrible. Porque ponte tú, la última marcha... Es por objetivos, es por esperanza, por reflexiones. Los estudiantes van en buena onda a hacer eso, para que lo escuchen. Ya consiguieron que lo escuchen, y esto se va a solucionar. Estoy seguro, porque creo yo que la vida es una gran persona. Sí, claro. Y un tipo bien intencionado. Pero todas las cosas cuestan, nada es gratis. Y ahora van... Los jóvenes se llaman, si el otro día... ¿Te acuerdas que hace algunos años una niñita hizo su fiesta por aquí, cerca del estadio de San Carlos de Boquindo? Como 500 personas. En Sascó, así llenó el oro. Y eso mismo... Fueron los comienzos de este nuevo lenguaje. Claro, por Facebook invitó a sus amigos, los que quisieran ir y que iba al despelote. Ha sido muy entretenido, muy emocionante y un recuerdo muy hermoso de estos últimos 30 años. tus distintas facetas, cantante, ser humano y todo aquello con cachureos que es una... ¿Cómo podemos llamar? Un emprendimiento notable. Cuando miras para atrás y dices... Yo partí y a mí se me ocurrió y no ha habido un fenómeno como cachureo, debes sentirte muy orgulloso. Yo miro para atrás y como que hubiese empezado ayer con el cachureo. Pero cuando me pongo a analizar cosas y veo en otros programas que son de jóvenes que hacen pruebas y yo digo, pero si eso todo solo lo hicimos en cachureo nosotros. Que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, solo ocurren transformaciones, nada nuevo nace. Pero yo digo, todo eso lo hicimos y estuvimos ahí grabando y ese concurso lo hicimos. He visto algunos reality donde los concursos que han salido eran de cachureo, o sea, de frentón. Claro, después me he enterado que la persona que hace el concurso estaba con nosotros. ¿Hiciste escuela? No sé si se escuela, pero tuve la suerte de ver mucha televisión por cable porque yo me compré una parabólica que la instalé en el de afuera de mi pieza y sonaba con un motor que la movía y otro que era para sintonizar. Y yo vi mucho cable de afuera, obviamente del extranjero, cuando aquí todavía el cable era incipiente. Entonces de ahí se que muchas ideas también. Vi muchas cosas que yo después las transformé y otros concursos que yo creé, muchos concursos fueron absolutamente míos. Pero yo miro y veo que todos, de alguna manera nosotros estuvimos presentes. Como todo lo que yo aprendí, lo aprendí de Sáhuigigante, también la gente de Sáhuigigante lo aprendí de otro lado y así, esta cosa es así. Corre la bola. El que se atribuye de ser el único está mal. El creador de... Te agradezco enormemente esta orinidad de conversación. Gracias por invitarme. Todo el éxito y toda la salud. Oye, mi señora me dijo ponte un pañuelo, anda bien elegante, me dijo porque... ¡Sanchería Cubillo! Pero si se ve todo el domingo... Gracias Marcelo, un saludo a la carne y te felicito por tu centro de evento. Gracias, encantado. Con ustedes, próximo domingo, 12 del día, una hora y media de conversación cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Chao, gracias, hasta siempre.